¡Hola mis chicos! Bueno, primero que nada quiero darle la bienvenida y para los que son nuevos en este canal yo soy Eneida Guadarrama y para los que no, que bueno que siguen aquí conmigo mis chicos así es que el videito de hoy va a tratar sobre unas compritas que estuve haciendo con una chica que vende clones y quise comprar esta esta paleta que está aquí, espero que la puedan ver y es la Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills también compré esta otra ¡Ay! Casi se me cae que es la de Huda Beauty ahí está y también compré esta que es la de Kylie Jenner ok mis chicos y las quiero ir abriendo junto con ustedes y eso achando para que vean yo no les estoy aconsejando que ustedes compren clones si ustedes pueden juntar el dinero y comprar las paletas en originales muy bien mis chicos lo pueden hacer yo las compré nada más para probarlas y claro que las voy a estar usando por supuesto es dinero que ya invertí aquí mis chicos pero en ningún momento les estoy recomendando yo que compren clones estas llegaron a mis manos las voy a utilizar claro que sí pero quiero que sepan eso también quiero que sepan que hay unas opciones bastante bastante buenas como para no comprar clones por ejemplo déjenme les muestro como estas de Bisú que como pueden ver todavía están nuevas me las regalaron ahora como para el día de reyes y las voy a estar les voy a estar haciendo un video por eso es que no las he abierto y están esas opciones pero yo compré estas porque las quise probar así es que se las voy a ir mostrando vienen así en una cajita como esta vienen de esta manera y vienen con esta cosita también trae esto como para las personas que han visto los videos de review de esta paleta saben que la traen la original la trae y por dentro que es lo más esperado se ve de esta manera en la parte de atrás también viene esto que son los nombres de cada sombra y viene esto que como he visto yo en algunos videos esta paleta lo tiene y es una paleta imantada ahí está y se me hace de un buen tamaño por si quieres viajar con ella vamos a empezar a hacer los swatch para que ustedes vean el tipo de pigmentación de esta paleta siempre recordándoles mis chicos esta paleta es clon y como les digo yo no lo estoy diciendo que ustedes los compren simplemente le estoy platicando mi experiencia al comprarla yo así es como se ven en mis dedos las primeras tres que vienen siendo estas tres de arriba y así es como se ven en el swatch vamos a pasar con las tres de abajo voy a hacer estas tres de aquí y se ven así y en lo personal me encantan se ven muy 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 bien aunque también para serles sinceras son bastante polvosas ahí está aunque también he escuchado que la paleta original es también bastante polvosita y ahora sí vamos a pasar a los últimos tres que vendrían siendo estos tres de aquí y se ven de esta manera ahí vamos por terminar el swatcheo de esta paleta pero quiero decirles que me encantó la pigmentación de esta paleta que está hermosa enseguida vamos a pasar con esta que es la de Huda Beauty y viene así se presenta con un plástico aquí y se ve así cuando la abrimos trae este plastiquito de aquí y voy a swatcharles algunas porque como pueden ver son muchas y no quiero hacerles muy largo este video ahí están chicos y como pueden ver esos son bastante carente la pigmentación y aparte otro detalle que yo descubrí es que se supone que la línea de arriba de esta paleta que vendrían siendo estos son pigmento prensado en esta Nome chicos siguen siendo sombras y también otro detallito que yo encontré es de que los colores más claros son bastante carentes de pigmento ahí está como pueden ver son bastante carentes de pigmento casi la cámara no da a notar nada y la gran mayoría son mates esta paleta si me desilusionó completamente esta paleta no sería de mis favoritas y aunque como les había dicho al principio del video las voy a utilizar porque ha sido un dinero invertido pero esta paleta no es de mi agrado vamos a pasar a esta que es la última que es la de Modern Renaissance de Anastasia y se presenta de esta manera adentro de su cajita aquí está su cajita viene de esta manera y lo primero que puedo notar es de que para nada para nada es se presenta como la original esta es de cartón y la que y la original por los videos que yo he visto y la original es de terciopelo y por dentro viene de esta manera aquí está aquí trae un lacito con el cual puede sacar una brochita que trae aquí apague un poquito la luz porque esta si trae espejo ahí está como pueden ver es un espejo y es totalmente usable no es de esos espejos raros que distorsionan la imagen no es un buen espejo también trae este lacito que está aquí déjenme le quito el plastiquito viene este lacito que está aquí y trae una brochita como esta de doble de este lado trae una lengua de gato ahí está bastante finita y de este lado trae una para difuminar y por lo que puedo notar ahorita no le he usado como pueden ver está totalmente limpia por lo que puedo ver ahorita se ve bastante buena y de buena calidad no se siente floja y ahora si vamos a pasar a swatchar algunos colores ahí está voy a swatchar dos oscuros y dos claros también cabe y quiero mencionarles que esta paleta ya la ocupé no se si voy a subir primero el tutorial que hice con esta paleta o primero este video o primero el tutorial pero espero y les guste ese tutorial voy a swatchar dos oscuras como les había dicho ahí están y voy a swatchar dos claras y al igual que la vez pasada las claras son muy claras si carecen bastante de pigmentación ahí están chicos como pueden ver estas dos que son claras casi se notan casi no se notan perdón y estas que son las dos oscuras se ven muy tenues también quiero swatcharles dos de las cafecitas que vienen aquí que aunque se ven hermosas carece bastante de pigmentación las voy a poner aquí abajito ahí están mis chicos son estas dos y como ustedes pueden ver son bastante claritas y fueron esta esta y esta son bastante claras y como les había dicho los pigmentos son muy carentes de esas dos paletas y como les dije también al principio del video claro que las voy a usar claro que las voy a usar porque como les vuelvo a decir es una inversión de un dinero que ya hice pero no son de mi muy agrado esas dos paletas y luego y les vuelvo a repetir lo hice porque quería probarlas y no se los recomiendo que ustedes lo hagan esta paleta tampoco es de mi agrado y bueno mis chicos sin más nos vemos hasta el próximo video les mando mil besos donde quiera que estén y nos vemos bye bye chau